Yo soy orgulloso de ser sabameteros, de pertenecer a este deprito municipal de Sabameña, viendo tantos jóvenes grabándose hoy. A ustedes, mil felicidades en este paso tan grande y andado. Nosotros, desde la juventud, cuando iniciamos los procesos académicos, los procesos de estudiantes, nos presentan, la vida nos presenta muchos resultados. Pero el deber nuestro, a punto de nuestros padres, es cumplir con la meta, los propuestos en la vida. Primero vamos a la primaria y culminamos hasta el octavo grado, y antes, como anteriormente. Luego, entonces, pasamos lo que tiene que ver con el bachillerato. El otro proceso, que acumulado son 12 años, interrumpido en este proceso. Pero viene el paso más incriminante, en donde la sociedad, en algunas situaciones, ya sea por la parte económica, por la parte social, que no nos permite dar un paso de avance. Ustedes, graduando, le aconsejamos desde acá, desde los más humildes, desde nuestro corazón, que no se desespere, que no se desaliente, que continúe en el desarrollo una meta propuesta, que es hacerse profesional en alguna carrera académica de nuestro país. Porque así vamos a ser orgullosos nosotros mismos, que somos los primeros que tenemos que sentirnos orgullosos. Y luego, ese orgullo que tu padre quiere. Tu padre quiere que tú seas profesional con el futuro de tu hogar, para ti y para mí. Así que, Sabaneta te quiere, Sabaneta está pendiente de ti. Y por esa razón, nosotros, desde el Ayuntamiento le estamos diciendo a cada uno, a cada uno de los graduandos, y a aquellos que tienen el deseo de estudiar, que cuenten con el Ayuntamiento del Distrito de Cifra de Sabaneta, y su alcalde, Rubén de Rosario, que le va a apoyar en todo. Así es, que le estoy inmediatamente, le estoy solicitando a los docentes. Muy especial, Rubén de Rosario Santo, que es el coordinador, que me permita las tres calificaciones más altas, para hacer el 1.000% el lunes de 5.000 pesos, para que inicie sus estudios cada uno. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!